Hola, soy Miguel González Medina y estamos hablando sobre cardiopatía hipertensiva. Si usted desea hacer una cita con el doctor y pasarse su chequeo y evitar este tipo de complicaciones cardiovasculares, usted puede comunicarse al 809-541-0455 o al 829-642-4473. Allí pueden hacer su cita con el doctor en el Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Doctor Amari García, adelante. Mira, Lizania, tú sabes una cosa. Nosotros al ver el problema de la hipertensión arterial, el problema de la presión, como dice la gente, nos preocupa mucho, doctor, el tema de que una enfermedad que es tan frecuente, se dice que hasta el 30%, 35% de la población dominicana pudiera ser hipertenso y el problema es que no lo sabe. El problema es que mucha gente, doctor, no lo sabe. El último estudio, el conocido como el EFRICAR, ¿es correcto? Así es. Ese estudio nos dice que nuestra población tiene esa proporción de hipertenso. Entonces, las principales enfermedades, doctor, que matan, están vinculadas con la hipertensión. ¿Qué acciones se requieren, colectivamente hablando, como decía Nelson, frente a esta realidad? Fíjate, hay varios aspectos y el primero es que tenemos que educar a la población insistentemente, la sociedad de cardiología, salud pública, etcétera, sobre la necesidad de la toma de presión arterial, preconizar que la gente se tome la presión arterial. Nosotros encargarnos de hacer operativos para detectar hipertensión arterial en las plazas, donde quiera que vaya mucha gente, es muy importante hacer estos operativos cada cierto tiempo, porque es una forma de detectarlo. Sí, claro, incidir en que las personas vayan, asistan al médico, se evalúen, sobre todo, después que usted pasa de los 30 años, es importante que se haga una evaluación cardiovascular. Y obviamente, insistir en que también las áreas que manejan niños y adolescentes, le tomen la presión, porque hay hipertensión en niños y adolescentes. Y eso es muy importante. Entonces, las escuelas, algo que se ha estado preconizando, sobre todo los mismos colegios privados, que hay médicos, que hagan toma de presión, no que se sienten en una oficina a esperar que un niño tenga catarro, tenga fiebre o le duele la cabeza. Que compren dispositivos para la toma de presión para niños y le tomen la presión porque es una forma muy importante de detectar hipertensión. Pero no solamente a los niños, a los propios profesores y empleados que están ahí. Entonces, yo espero que en un futuro, una de las medidas que se tomen es que en cada escuela, y especialmente liceo, universidades, haya una campaña de detección de hipertensión, porque muchos adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, ya son hipertensos. Recuerda que el EFICAR, el primer EFICAR, el número de hipertensos entre 18 y 30 años era un 5% de la población. Y en el EFICAR 2, en el 2012, ya era un 11%. Entonces, ya nosotros tenemos pautado para el próximo año hacer ya un tercer EFICAR para ver qué ha pasado. Porque yo hice una evaluación con las nuevas cifras que plantean las guías norteamericanas, porque todo el mundo considera que la presión está entre 120, 120, más de 120 hasta 130. Y de 80 a 84, por ejemplo, ya usted tiene presión normal alta. Inclusive, los norteamericanos plantean que si sube de 80... De 120 a 130, ya eso sería presión normal alta. Normal alta, que yo digo que es una mala definición. Porque lo que yo puedo decir es que es una hipertensión que no está causando y que no hay que darle tratamiento, pero que ya no es normal. Por eso, el término normal, yo no sé cuándo se va a cambiar. Sí, doctor. Una pregunta en ese concepto tan interesante que usted acaba de señalar. Doctor, si usted tiene de frente un paciente que tiene una situación que ha identificado ya como hipertensión, le mandó a hacer una monitorización en 24 horas, el famoso MAPA, por ejemplo. Sí. Y es una persona que tiene 40, 50 años, anda en ese rango. ¿Qué meta usted tiene para que esa persona que tiene, digamos, una hipertensión, una presión normal alta, ¿cuáles son las metas para tratar de ver si eso se puede revertir? De forma muy simple para que la gente nos entienda, mi doctor. Muy importante, a ese paciente no hay que darle medicamentos, sino simplemente cambios en el estilo de vida, reducción de la ingesta de alcohol, reducción del estrés, reducción del consumo de sal, mantener un peso ideal, realizar actividad física. Son cosas fundamentales y evaluar si existen otros factores de riesgo que van a condicionar el futuro desarrollo de la hipertensión y manejar esos factores de riesgo. Dejar de fumar, sumamente importante. Entonces, es lo mismo que pasa con el grado 1 de hipertensión de los norteamericanos. Que ellos te dicen, si está por encima de 130 y entre 80 y 89, no hay que medicar al paciente, no hay que darle medicamentos, pero sí insistir en los cambios de estilo de vida. ¿Qué es lo que pasa? En los estudios de intervención se ha demostrado que ya cuando tú tratas a ese paciente, no impacta tanto en el futuro, pero tienes que hacer modificación para que esa presión se acerque y baje por debajo de 130. Y no solamente eso, los europeos que son un poquito, le dan un poquito más de margen hasta 135, 85 para diagnosticar la hipertensión, plantean que aunque si la hipertensión, al paciente hipertenso, tú debes mantenerle la presión por debajo de 140 o de 14, o por debajo de 9, pero que esté lo más cerca posible de 130. Fíjate cómo se deja una hendidura, una fisura ahí, donde lo ideal es mantenerla por lo menos en 130, 80 y de ahí hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, adolescentes, nuestra presión es más baja de ahí. Entonces, está cambiando nuestro organismo, y si queremos vivir más y vivir con calidad, la presión es ideal. Cuando yo encuentro un paciente que tiene 70 años, que tiene 120, 80, yo digo, qué felicidad, porque la mayoría a esa edad es hipertenso. El 75% es hipertenso. Entonces, tenemos que trabajar más en el cambio de estilo de vida. ¿Y dónde? En la niñez, no cuando ya estemos enfermos. En las escuelas. En las escuelas. Por eso yo insisto tanto. Hay que enseñar. Yo insisto tanto en la educación. Hay que enseñar a la gente. Educación en salud, como hay que educar el tránsito, como hay que educar otras cosas. La educación en salud es fundamental. Así es. Tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Ángel González Medina a través del 809-682-9850. 809-682-9850. Y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, comenzamos ya el tratamiento de ese paciente. Usted lo investigó. Le mandó a hacer un mapa. Y le dicen en el reporte de allá para acá que su paciente es hipertenso. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué depende de que usted a ese paciente le ponga un medicamento o le ponga otro? Porque son varias familias. Entonces, ¿con qué comenzar sería una buena pregunta a tratar los hipertensos? Bueno, lo primero, bueno, creo que hay una llamada. Vamos a ver. Bueno, vamos a atender esta llamadita y quedamos pendientes de la respuesta. Buenos días, cátedra médica. Buenas. Sí. Buenos. Hola. Yo quisiera saber, buenos días a los tres. Buenos días. Un placer escuchar cada día. Sobre todo los miércoles que llevamos a ese doctor. Me encanta cómo te explica. Gracias. Mira, quisiera saber. O sea, ¿la insuficiencia venosa se podría revertir o corregir solamente con ejercicios y con la dieta? Mire, la insuficiencia venosa ya hay un daño, hay un daño anatómico de las venas y lo que podemos hacer es mejorar, se puede mejorar sobre todo cuando se detecta temprano y aún en pacientes que ya tienen insuficiencia venosa avanzada se puede mejorar porque lo hemos visto. Por eso usted ve que lo que más se preconiza es el uso de los soportes elásticos porque es un defecto mecánico. Los medicamentos ayudan a mejorar, pero al final el uso del soporte, de media soporte y a veces la cirugía también para mejorar. Pero ya hay un daño que es irreversible. Por eso hay pacientes que se operan, vuelven, aumentan de peso, se descuidan y entonces vuelve la insuficiencia venosa de manera importante. Claro, mantener un peso ideal es sumamente importante. Resulta que la insuficiencia venosa está ligada a factores genéticos. Y si su mamá tiene varices, usted tiene ya desde pequeño saber que si usted aumenta de peso va a tener problemas de tipo venoso. Las mujeres tienen una condición especial que al embarazarse y aumentar de peso, más el peso que le causa el feto dentro de su abdomen, eso va presionando las venas y eso contribuye a que entonces aparezca el desarrollo de insuficiencia venosa. Por eso se preconiza mucho, se insiste mucho que la mujer no aumente más de 2 a 4 libras por mes de embarazo, que se quede en el límite inferior porque además tiene el riesgo de desarrollar hipertensión o desarrollar diabetes. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bien, quedaba pendiente entonces, doctor, la respuesta al doctor Amaury García. Adelante. Sí, fíjate, Amaury. Hay una situación especial con el MAPA que a mí me gusta siempre explicar. Hay que darle un diario al paciente. ¿Te acuerdas cuando me hiciste la primera pregunta de cómo se toma la presión? Porque el paciente tiene que saber a cada qué tiempo le va a tomar la presión, que es cada 15 minutos en el día y cada media hora en la noche. Tratarle que el paciente explicarle para que en la noche se acueste tranquilo y no se despierte cada vez que el brazalete le apriete el brazo, porque ahí se asusta y le puede subir la presión. Entonces tenemos un dato que es falso. Nos contamina la interpretación del MAPA, número uno. Número dos, durante el día. ¿Te acuerdas que hablé del reposo antes de tomar la presión? Entonces, si usted sabe que dentro de dos minutos o tres o cinco viene la toma de presión, no sube escalera, o si usted en ese momento por cualquier razón tuvo una incomodidad, se molestó, tuvo que decirle algo a alguien o lo molestaron, eso hace que le suba la presión o que sea momentáneamente. Todo eso hay que anotarlo para relacionar las elevaciones que se puedan producir durante el día y la noche con cualquier fenómeno que pueda contaminar los resultados. Eso es muy importante porque con mucha frecuencia nos mandan a decir que el paciente es hipertenso por la noche y resulta que el paciente no durmió, entonces no estaba durmiendo, no puede tener un comportamiento normal, número uno. Número dos, está el otro aspecto. Es muy importante el promedio de presión arterial, y ahí tú puedes corregir a veces esos pequeños subidas. El promedio en 24 horas de la presión arterial. Si es normal, si está dentro de los patrones normales, tú lo que haces es que hace modificaciones de estilo de vida si ha habido algunas elevaciones importantes. Lo otro es que con 40% de las tomas lo más totales posible, es decir, que sean lecturas, que no sean erróneas, a veces los equipos lo detectan y vuelven y la toman. Si el paciente tiene más de 40% de las tomas, es decir, 80 tomas, tú dices, bueno, ¿cuánto es el 40%? 50% son 40. 40% serían como unas 36 tomas. Entonces, si tiene más de 36 tomas, y eso te lo da el mismo dispositivo automáticamente, te dice más de 40% por encima de los niveles considerados como normales, tanto de la presión sistólica o máxima, como de la presión diastólica o mínima, usted es hipertenso. Siempre y cuando tú hayas corregido todos esos vicios que a veces se dan y que a veces recibe unos pacientes jóvenes que le hacen un mapa y vienen con un diagnóstico de hipertensión y a veces en tratamiento y el paciente se anda cayendo porque no era hipertenso, sino que fue un diagnóstico erróneo. Por eso decía al principio que teníamos el problema de no detectarla a tiempo, de la detección ser errónea, o sea que hay que hacer un diagnóstico lo más preciso posible, entonces ese paciente, dependiendo, ¿verdad? Si es un paciente que ya tú lo tienes como hipertenso, tiene que hacer todas las medidas que yo dije ahorita de estilo de vida. Y entonces tú puedes comenzar con los medicamentos que son considerados de mayor protección cardiovascular, que son los llamados inhibidores de ECA, todo aquello que termina con Pril, en Alapril, en Ramipril, porque o los Barsartan, porque se considera que son los que más protegen el sistema cardiovascular. Se preconiza mucho, yo menciono mucho este término, o sea, se insiste mucho en que inicialmente, dependiendo, ¿verdad? También de las cifras y del tipo de paciente, tú puedes hacer combinaciones de dosis mínimas de dos fármacos, que son los llamados calcio-antagonistas, como la enlodipina, combinarlo con uno de esos dos, porque tú puedes lograr un mayor efecto de beneficio al paciente siempre y cuando las cifras toleren esa combinación. O también pensar en los efectos secundarios. La enlodipina tiene el problema de que es un vasodilatador venoso, entonces, si el paciente tiene varices, nosotros, yo acostumbro no iniciar con enlodipina, y si veo que puede haber, que tiene venulas y necesito controlarlo, tú puedes usar el diurético, usar el diurético que también funciona bien y puede ayudar o combinarlo con diurético al final si necesita los tres ya con pacientes que tienen cifras más elevadas. Pero esa combinación de enlodipina con ese tipo de medicamentos hasta ahora se ha considerado que es la más efectiva. Claro, hay otros fármacos que dependiendo del comportamiento del paciente tú vas a usar. Los llamados beta-bloqueadores, los metoprolol, propronolol, visoprolol, todo eso lo vamos a usar para pacientes que reúnan los criterios, frecuencia cardíaca alta, que tienen palpitaciones, ese tipo de pacientes que son hiperreactivos, o sea que les sube la presión cuando tienen una emoción. Entonces esos pacientes también a veces hay que hacerles esa combinación o si tienen alguna otra condición que necesiten de la aplicación de este fármaco. Hoy estamos conversando con el doctor Ángel González Medina y hablamos sobre cardiopatía hipertensiva. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, ¿la cardiopatía hipertensiva puede curarse con un debido control de la hipertensión arterial o ya el paciente tiene que aprender a vivir con esta afección cardiovascular? Mira, tú puedes impactar. Hasta ahora tú puedes impactar con los fármacos que tenemos. Esos fármacos que yo acabo de mencionar, tú puedes, por ejemplo, impactar de qué manera, de que eso no progrese. Claro, que no avance. Lo otro es que la hipertrofia incluso podemos reducirla si la detectamos temprano. Con esos medicamentos, los IECA y los Aradol, los Pril y los Sartan. Y hay, los diuréticos pueden, todos pueden ayudar, pero los que más ayudan son esos, los Pril y los Sartan. Y hay un diurético que es la Indapamida, que también es de todos el que más puede impactar a esos pacientes que están afectados. Tenemos ahora un fármaco, tenemos los fármacos que son para el tratamiento de la diabetes, que han demostrado reducir la hipertrofia cardíaca. Entonces, ahora mismo, en los lugares de vanguardia, y no quisiera hablar mucho de eso porque yo lo estoy comenzando desde que esto salió, pero en los lugares de vanguardia, pues, sobre todo, me he adicionado a esa parte, con mucho cuidado en el no diabético, usar estos fármacos, porque reduce la hipertrofia y la fibrosis, que no lo hace ningún otro fármaco. Usando dosis adecuadas, tú puedes tratar al paciente, haciéndole conciencia, que lo tomen en el momento que hace su comida más importante, porque no bajan mucho el azúcar, pero tienen una protección cardiovascular y renal muy especial, que si tú logras combinarlo con esto que tiene el mayor efecto, yo creo que en un futuro podríamos demostrar que esa cardiopartida hipertensiva, si no es reversible del total, si lo detectamos temprano, obviamente, por lo menos hacer una reversión que le permita prolongar la vida y la calidad de vida de sus pacientes. Excelente. Doctor, hay un oyente que nos escribe a través de las redes sociales, su nombre es Sergio Jiménez, y él dice que tiene 52 años, tiene presión 115-70, ¿qué opina usted sobre esto? Maravilloso, maravilloso, ojalá pueda mantenerse así toda su vida, incluso de hace unos 30 años aproximadamente, que el europeo, para que te vean cómo cambian las cosas, planteaban que la presión ideal era 115-75 milímetros de mercurio, y yo creo que es verdad, porque llegar a la edad que sea con esa presión, eso va a ser maravilloso, o sea, usted va a desarrollar la menos probabilidad de desarrollar el tacto cognitivo, o sea, puede llegar a los 90-100 años bastante consciente, porque la hipertensión va dañando los brazos, y si se asocian otros factores, como ya hemos dicho, pues la repercusión va a ser mucho más importante todavía. Bien, doctor, antes de irnos, nos gustaría dejarle a la gente recomendaciones de qué hacer para prevenir la hipertensión y como consecuencia los daños a corazón, riñón, cerebro, retina y demás órganos. Bueno, lo primero es comenzar temprano, pedirle a su pediatra, a los niños suyos, que le tomen su presión arterial, que eso sea parte del examen físico de ese niño, de ese adolescente, el adulto joven, toma depresión en las diferentes posiciones, y realizar aquellos procedimientos que sean necesarios para detectar temprano. Número uno. Número dos, detectar o establecer cuáles factores de riesgo, si ese individuo tiene, aunque sea un niño, factores de riesgo en su familia importantes, que se mueren de infarto, pues ya usted sabe que ese es un paciente que tiene mayor riesgo, y por tanto hay que hacer una evaluación con mayor frecuencia y de detección de otros factores de riesgo que no se ven ni van a producir síntomas, como son los trastornos lipídicos, como son la alteración de los niveles de glucosa antes de desarrollar diabetes, el fumar, la ingesta excesiva de alcohol, la ingesta excesiva de sal, la ingesta excesiva de azúcar, es decir, enseñarnos a comer desde temprano y realizar actividad física que tiene un aspecto fundamental. Evitar la contaminación ambiental, reducir el consumo o la aplicación de leña y carbón, porque estos son contaminantes o de otros químicos que usamos en el hogar, que son sustancias que no solamente afectan al sistema respiratorio, sino que pueden pasar al interior de los vasos sanguíneos y dañar a estos mismos, y entonces nos damos cuenta que 40, 50 años después ya no hay nada que hacer. Y finalmente, pues, aquellos que resulten ser hipertenso, control adecuado de su presión, adherencia al tratamiento, visitar a su médico, comprarse su dispositivo, aquellos que lo puedan, y si no, preguntarle al vecino o ir al hospital para tomarse la presión cada cierto tiempo, de manera correcta, de tal manera, que preconizar inclusive esto, incluso en las industrias, en las escuelas, que se tome la presión, que haya operativos frecuentes de tomar presión. Doctor, hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, y es el hecho de la desinformación que hay a través de las redes sociales. Las redes sociales son un vehículo extraordinariamente bueno para que la gente se informe, pero también sirven para desinformar. Mucha contaminación. Mucha contaminación errónea y la gente se deja llevar por ahí. Exacto. Por ejemplo, aquí me envía un abogado muy reputado, me dice, mira, esto me preocupa mucho porque esta información circula en las redes y dice que el colesterol es una mentira, el colesterol no enferma, pero hay que vender pastillas. y acaba ahí con las estatinas y dice que afecta con la masculinidad y todo aquello. Yo quiero, doctor, que usted, aunque nosotros hablamos frecuentemente de esto, que usted, pues, una autoridad, premio nacional de investigación de nuestra República Dominicana, el doctor Ángel González Medina, ¿qué debe la gente saber en el último minuto que nos queda en este programa sin desperdicio sobre la presión arterial, del doctor? Bien, mira, ya dije que la presión muy importante, ya yo creo que hablamos de esos detalles, y lo otro era reducir el nivel de estrés, muy, muy importante, dormir el tiempo suficiente porque eso tiene su impacto. Y sobre el colesterol, para terminar con esos minutos, porque vamos a tomar un próximo programa, vamos a hablar de aspirina y su uso de la aspirina y todas las recomendaciones que debemos hacer y luego vamos a hablar de colesterol porque hay mucho en las redes. A mí me enseñaron hoy barbaridades, porque esa misma gente que dice eso, entonces le, tienen industria o venden productos alternativos, entonces critican a la industria y ellos están vendiendo por otro lado de cosas que no hacen nada o que hacen muy poco. Entonces, el colesterol es una realidad, el que es jefe de cardiología de Cleveland Clinic en el año 2008 hizo una deseveración que es lo que están tomando como cuenta. Yo, una vez me llamó un médico, yo estaba en Cleveland Clinic y ahí estaba hablando ese señor y lo puse en alta voz para que viera lo que él estaba hablando y lo oyera de que realmente no es así. Los que ganaron el premio Nobel determinaron en una ocasión en un trabajo que el colesterol tenía que ser lo más bajito posible para evitar los daños que te puede producir en el futuro y el desarrollo de enfermedad cardiovascular tempranamente. Excelente. Bueno, señores, gracias, 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 doctor Ángel González Medina porque cada día usted nos enseña lo que la ciencia ha demostrado y las mejores prácticas. Mañana será otro día en cátedra médica, así que siga con la programación nuestra. No le cambie porque ahí viene Charlie al mediodía con Charlie y compañía, Mariotti y compañía. ¡Gracias!